¿Por qué la libertad de expresión está aquí en México? ¿Por qué se trabaja un poco carnaval si no hay dinero? ¿Por qué los hombres de la basura no la recogen porque no se les paga? Yo quiero que se me entienda y aquí aprovecho que está el señor presidente porque a veces me lo llegan y no me dejan hablar con él.